Dani Alves ha vuelto a cambiar de versión. Lo ha hecho por cuarta vez desde que fuera encarcelado el pasado 20 de enero en la prisión de Brains. Esta vez, para reconocer que sí hubo penetración a la chica de 23 años que le acusa de abuso sexual, según ha informado el periodista Carlos Quiles en Antena 3. Así, el futbolista ha pasado del «no conozco a esa señorita» en el programa de Sonsoles a reconocer que hubo tocamientos para en una tercera declaración asegurar que tan solo hubo una felación y acabar desvelando que sí existieron relaciones sexuales. Lo que sí ha mantenido durante este tiempo es que fueron consentidas. Y es por ahí por donde busca su defensa su equipo de abogados, capitaneado por Cristóbal Martel. De hecho, se amparan en las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca en la que habrían sucedido los hechos y en las que se vería a la víctima entrar al baño dos minutos más tarde que el deportista. Los detalles del caso Dani Alves Un dato fundamental para la resolución del caso, ya que es la primera vez que Alves se responsabiliza de los actos y que la víctima ha mantenido desde primera hora. Un famoso «me ha penetrado», les dijo a los miembros de seguridad del local, según el atestado policial. Ahora, como decimos, la defensa de Alves se esfuerza en demostrar que el brasileño contaba con el beneplácito de la joven y que todos. Estos giros en sus declaraciones son tan solo una forma de ocultar la infidelidad a su esposa, la modelo Johanna Sanz.